Si hablamos del sector empresarial, podemos notar grandes avances. De enero a mayo de esta gestión se crearon 11,665 nuevas empresas, lo que demuestra que en el país se garantiza la seguridad jurídica y que hay un incentivo a la inversión empresarial. Y si usted se pregunta que hay empresas que se han cerrado, al respecto el ministro de Economía señaló que se cerraron 3,749 empresas, pero esto es porque no hacen conocer la cancelación de sus matrículas o porque prefieren mantenerlas en pausa para tener en un futuro la continuidad en el desarrollo de sus actividades. Esto argumentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, en la presentación de su memoria de la economía boliviana, mostró que hasta la gestión 2017 estaban registrados 295,829 empresas y que a mayo de esta gestión esta cifra alcanzó a los 307,499. Esto quiere decir que hubo un crecimiento del 4%. El gobierno central garantiza la seguridad jurídica para que las empresas nacionales y extranjeras realicen inversiones en el país. Para el titular de Economía y Finanzas, algunos empresarios usan como pretexto el incremento salarial y el anuncio de un posible pago del doble aguinaldo. Esto para argumentar que no hay estabilidad ni seguridad jurídica empresarial, lo que estaría causando el cierre de algunas empresas, lo cual es incierto. Les detallamos la evolución de números de empresas. Creación de empresas de enero a mayo de esta gestión es de 15,414. Cancelación de matrículas de enero a mayo de esta gestión es de 3,749. Son datos de la creación de empresas y cancelación de matrículas hasta el mes de mayo de 2018.